¡Hola chicos! No os preocupéis por esto de aquí, lo sabréis el lunes, ¿vale? Vamos a por Onixia, a ver si hoy, que por lo visto no estoy teniendo mucha suerte, me la suelta, por Dios. Prometo no cabrearme, esta vez sí, ¿eh? Vale. A ver, por favor, ¿os imagináis? ¿Por qué? Vamos con la Demon Hunter, a ver, por favor. Ya os digo, hoy no me va a tocar. Seguro, vamos. Digo, ¿se puede morir Onixia ya? Vale. ¿Por qué? De verdad, tío, es que me quiero morir. Vamos con la Maga, a ver, por favor. No quiero venir a verte más. En serio, es que me da mucha perica. Padre nuestro que está en los cielos, Blizzard bendíceme. Mira, me llega a tocar y me meo. Pero claro, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿Verdad? No puedo llevar más de eso. Y vamos con la druida. Venga, vamos. Es que no te cuesta nada, tía. Venga, suéltamela. Uy, qué susto me da la cabeza a Onixia. Pues nada. Siguiente. Vamos con mi querida pícara, Preax. Que a este nombre, por cierto, se lo puse en honor al pícaro que conocimos en Atacidad 2. Los de Terrupe. Johnny se amaba. Vale. A ver. Señor. Por Johnny. De verdad, es que es asqueroso. Es frustrante. Yo es que estoy por pasar ya de venir a por esta tía. Si es que además tampoco es tan bonita la montura. Un día iré a por Lord Cuervo. ¿Qué pasará? Que me tocará. Y Manu dejará de ser mi amigo. Y vamos con Queen de Queen Polleces. Que por cierto, pronto habrá Queen Polleces. Y esta vez es de verdad. A ver. Por pinchito. De verdad, es que el día que me salga, yo no me lo voy a creer. Yo voy a estar en plan. ¿Esto qué es? ¿Seguro? Seguro que en la montura tendré que comprobarlo más de veces, ¿sabes? El día que me salga. Allá por el 2050. Y vamos con mi Goblin. Mi Goblinadito sensual. Era la primera vez que lo hacía con esta. Vale, a ver. Pues imagina, es que me toca. Es que toca con esta que era la primera vez. Pues no. ¿Para qué te la vamos a dar? No. Y vamos con mi tercera cazadora. Ya, pues la última. Así que a ver si me arregla el vídeo. Siempre digo lo mismo en todos. Eh, lo estoy consiguiendo. No me estoy enfadando. Increíble. Vale. Y no. Ay, de verdad, Onixia. Pues nada, chicos. Nos vemos ahora la semana que viene. Ya sabéis, el lunes, un vlog. ¡Puta! Esperamos que te haya gustado este vídeo. Por favor, dale a like, comenta y compártelo con tus amigos. ¡Y suscríbete! Gracias. Subimos WoW. ¡Suscríbete!